Recientemente se realizó la segunda sesión del Consejo Municipal de Política Social del 2024, Compos. En esta oportunidad se analizó cómo avanzan las políticas públicas en Río Negro y se presentó la reestructuración de este organismo. Hay un tema fundamental e importante y es precisamente que hoy se realiza la presentación de la nueva estructuración de nuestro Compos. Una reestructuración basada en unos instrumentos que nos van a permitir realmente garantizar un seguimiento y una armonización de nuestras políticas públicas con el Plan de Desarrollo Municipal. Muy importante tener en cuenta, la política pública realmente es un instrumento que nos garantiza que los problemas públicos sean resueltos. Durante el desarrollo del Compos se hizo una revisión y diagnóstico de las políticas públicas existentes para garantizar la eficacia de las mismas. Hoy podemos decir que salimos con aspectos muy positivos de esta sesión del Compos. Desde el desarrollo en su instalación efectuada por el señor alcalde, se nos presenta una gran oportunidad que es la articulación de planeación para el acompañamiento, el seguimiento de cada una de las políticas públicas, esto nos va a permitir una caracterización oportuna que de alguna manera sirva como hilo conductor para la materialización de programas y proyectos que permitan el efectivo cumplimiento de las políticas públicas. En esta sesión del Consejo Municipal de Política Social del 2024, Compos, la Secretaría de Planeación de Río Negro asume como mesa técnica a través de la Subsecretaría de Planeación Estratégica.